Que lo que pasó ayer, el arbitraje de este señor, fue grave. Fue ridículo. Fue grave, pónganle el título que ustedes quieran. La verdad que... Fue grave. La verdad que sí. A ver. No quiso. Yo cuando tengo que buscar a alguien que me defienda, voy a buscar... Quiero un abogado que me defienda. Que me defienda como corresponde. Yo creo que River, hoy, a esta altura, no tiene la defensa de su urigencia como tiene que tener hoy. Hoy. Porque Demichelis, dámelo Demichelis. Dámelo, porque Demichelis, que no habla nunca de los árbitros, hasta habla con cuidado, porque no quiere meterse en lío. Dámelo. Ustedes saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaban en evidencia. En el segundo tiempo, que los primeros 10, 15 minutos, se premió el no jugar al fútbol. Y después, bueno, está todo el mundo a través de los teléfonos, de los WhatsApp y de la televisión, dejando en evidencia que, primero, por suerte, no fracturaron a Rodrigo Aliendro. Y después, al jugador que amonestaron, creo que merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto. Donde todos, obviamente, tenemos las pulsaciones altas, pero creo que hubo una actitud totalmente antideportiva. Que si encima la ven, la castigan no solo con una amarilla. Tienes razón, Demichelli. Tienes razón. Tono Demichelli. Esa es su forma, sí. Con formas. Está bien. Dame, sí, es correcto. Yo creo que necesito algo más fuerte, Rivero. Dame a Borja. Hay una jugada que para mí marca el juego el segundo tiempo, que era roja. Entonces, yo no entiendo cómo un árbitro de esto, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del bar, no es por una amarilla, te llaman es por una roja. Entonces, no le puede pesar, saca una roja. Bien. Esto. Este también. Esto es bárbaro lo que dijo Borja. Para mí, resumen. La verdad, tiene razón. Si el, ¿cómo se llama el vicepresidente de River? No, Patania. Villaruel. Villaruel. Fue el que salió por la pelota, si había entrado o no había entrado. Sí. Que en definitiva había bastante discusión, ¿no? Si entró o entró. Nunca quedó claro. En esto que claro, la dirigencia no salió. O sea, en esto que claro, y en Copa Libertadores, una pelota que había entrado o no había entrado, que nunca quedó claro, que sí, que no, que esto, que lo otro, se podía discutir. Salió el vicepresidente. Hoy, que a River casi le rompen a un jugador y le pega una piña a otro. Digo nada. Institucionalmente, estoy diciendo, la dirigencia. Bueno, elegirán los momentos, no entiendo. Yo, la verdad, yo pensé que hoy, dije, River mañana se planta y dice, pero no plantando que le regalen algo, para decirle, miren lo que pasó. Miren esto. Sí, por ahí lo hacen, Pollo. Yo creo que esa salida después... Yo creo que llamás a Donofrio y viene con el suete rojo, corriendo. Independiente, que a veces hizo la presentación a nivel oficial, le dijeron, tenés razón, pero marchó preso, el que siguió de largo, fue horrible. No, pero acá sabes que hay, chavo, un microclima interno que hay que interpretar, o tratar de interpretar, tampoco, yo quiero saber exactamente, pero hay información. Y, a ver, cuando Demichelli no protestó, después de Boca, salió Villarroel para marcar la cancha. Y encima nacional, que sabemos cómo son los uruguayos, yo con los uruguayos los respeto. A los uruguayos yo sería amigo, de hecho, tengo muchos amigos uruguayos. Son picantes, ¿eh? ¿Jugando al fútbol con los uruguayos? No, está bien. Es clásico, es clásico, sí. Es clásico, es clásico. Jugando al fútbol con los uruguayos, te digo, no quiero jugar. Claro. No quiero jugar. Son bravos. A ver, que se entienda esto, los elijo como amigos. Claro. No los quiero de enemigos. Sí, que no me vengan a ganar de guapo. De hecho, no me voy a tener enemigos porque los quiero. Y sienten el fútbol de una manera muy particular. Dame estas declaraciones. Felicitar al juez, que también dejó, también... No felicitás al juez, en un momento lo agarraste ahí y le dijiste... Pero eso es fútbol, es fútbol. Que dejó jugar. Eso es fútbol, deja jugar, es Copa Libertadores, eso es. Acá capaz que eso son tres pulsados, vos sabés bien. Eso es la Copa Libertadores, eso es lo lindo del fútbol también. Porque después que ahí terminamos todo el abrazo, como siempre. Segundo tiempo fue un partido de copa. De las viejas copas, donde hubo tumulto, donde hubo forcejeo, donde hubo pierna fuerte. Para todos lados, no solo de parte nuestra, sino de parte de los dos equipos. Se jugó con mucha fuerza, con mucha pasión. La gente nuestra acompañó increíblemente. ¿Qué te dije? No, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece que confundir pierna fuerte con una jugada temeraria que casi rompe a un futbolista... ¿Pero quién confundió? Eso, Cholo, para... Y, por ejemplo, Polenta. Yo creo que iba más al... No, no iba a eso. No, no iba a eso. No, no iba a eso. No, Cholo. Y dentro... Bueno, es mi percepción. No iba a eso, ¿eh? Es mi percepción. A ver, si quieren lo escuchamos de nuevo. No, no iba a eso. Y no es fútbol una piña de nariz. No iba a eso. No es fútbol. Pará, pará, pará. Porque ya que tiene... Después, después, nos ruborizamos si Aliendro sale en camilla. Entonces, pongámonos de acuerdo con nosotros mismos. No se puede definir por puntería, ¿eh? Vos que hablás de ventana, están mezclando las ventanas. Estoy de acuerdo con vos. No lo escucharon, me parece. Que la patada fue grosera, era roja. Me mezclaste todo, Marcelo. Era roja. Es lo que dijeron. No, pará. Las vijas copas, ¿eh? Para aplaudir. Pará, no, eso no. Las vijas copas salen los tipos de camilla, ¿eh? Me voy a escuchar lo que te estoy diciendo. Eso tenés razón, lo estamos diciendo. Era roja y eso no se tiene que hacer. ¿Qué es la parte buena del árbitro? La felicidad del juego, muy arriba, que eso de lo que están hablando. Manuel Polita felicitó al árbitro. ¿A vos te parece un árbitro para felicitar? No, al árbitro. Bueno, eso es... ¿Y se lo felicitó? Sí, mano. Es una chica... Bájate, mano. Lo que te quiero decir... Vamos a ponerse literal. Se van a morir de literalidad. Lo que te quiero decir es, de lo que dice el negro, que yo no estoy de acuerdo, a mí me parece muy inteligente cómo reaccionó el equipo de River dentro del campo de juego. Porque si se pone a la misma altura... Terran piña, claro. Terminan cuatro contra cuatro. Estaba diversando lo que yo dije. Cuatro contra cuatro. Pará, pará, pará. Estás tergiversando y te voy a decir por qué. A ver por qué. Yo respeto absolutamente lo que vos decís, pero yo no estoy fogoneando que River salga a la trompada. No son caliente y cabeza fría. Porque si te echan un jugador, también somos creyentes. Lo que te digo es que no le ganen de guapo, como dicen los hinchas de RC, le ganaron de guapo. Negro, negro, negro. Le empataron. Si yo soy River, siento hoy. Siento hoy. Encima, que nos mataron a una patada, que le metieron una piña a un jugador nuestro, que casi nos rompen a otro. Le agradecen al árbitro, y de lo nuestro nadie le dice nada. Pero le metieron una piña, no puede River llorar por una piña. Hay 40 tipos en un tumulto. ¿Y qué cree que haga? Que peguen una piña también. Terminan cuatro contra cuatro. Igual lo está criticando. Vamos a ser honestos entre nosotros. No vas a decir nada. Vamos a ser honestos entre nosotros. Vos sos un tipo que jugó 20 años al fútbol, y bien sabés que cuando se arman estos tumultos típicos de Copa Libertadores, sabés que tiene que hacer venir Armani, que es el capitán, y mide dos metros, y hacer así como hace Chiquito Romero. Pero si a Alema lo expulsaron por eso. A Alema lo expulsaron porque es un bruto y le pegó la patada a la cabeza a uno. Bueno, yo tenía con la mani y se te ganó una ahí. No mezcles. Por favor, te pego. No mezcles. No, porque si a Armani lo amonestan. Después le sacan otra manilla. Pero qué van a amonestar. No mezclan lo que sea. Vos le vas a estar cuestionando. Pero, negro, le vas a estar cuestionando esto, justamente. Si sabes por qué. En esto, en esto. No, el límite es fino. Chavo, no te quiero spoilear. No, no, a ver. El capitán de River es Armani, ¿no? Sí. El capitán de River es Armani. Vamos, lejos. Está bien que... Yo en esto sí estoy con el cabezón. ¿Y conmigo? No sé. Pero sí estoy con el cabezón. Armani es allá lejos. Allá lejos. Claro. Necesitan soperes. A ver, no te hablo de... Necesita un... Bueno, te quiero hablar de un espíritu. Yo siempre leí que el más difícil de reemplazar era Enzo Pérez, no de la cruz, que es un cuadrazo. Enzo Pérez se le cuelga del VAR. Se le cuelga del VAR. Hace la de caban y con el VAR en el Mundial. No hay un gran equipo sin carácter. Se le cuelga el tipo. Quedite una cosa. Para mí si Enzo Pérez estaba en River, ayer le echaban a dos... Sí, está bien. Ojo que Colidio pegó un codazo. Si lo pega Paulo Díaz, estamos diciendo que... Y después en el tumulto estaba dos metros para allá. Espera, 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 Espera un poquito. Déjame completar la idea. Digo, si ese codazo lo pegan Marcos Rojo, hoy estamos haciendo la apología, le estamos mostrando un video con codazo de Marcos Rojo. Digo, la de Colidio era roja. Te voy a decir lo que pienso, la de Colidio era roja en el primer tiempo. Porque no sé... Digamos, no son guapos pegando codazos. Colidio pegó un codazo fuera de contexto absolutamente. Y no tenía que ver a ver. El chico de Vélez el otro día lo exaltan. Si salto a cabezita rompo la trompa de un corazón. Muchachos, pero paren un poco, porque esto es una intención. Pero cuando vos saltás a cabecear, cuando saltan a cabecear, no saltás así, palito. Yo te digo, el capitán tiene que estar adentro. No, en el arco, en la cancha. Si es posible, en la mitad. Pero ¿por qué? Nacho Fernández es el tipo de jugador. Porque el árbitro, en los 90 minutos, ¿por dónde está? En la mitad. ¿La mayoría en la mitad? ¿Quién está en la mitad? Uno le habla. Si uno agarrás a un tipo. Pero Nacho le habla. Pero si tenés un tipo vivo. Nacho le habla al árbitro. Si tenés un tipo vivo, te lo morfas. ¿Le parece que este Nacho es el mismo que juega en Mineiro y le comió a boca a un partido, una noche de copa, que todos dijimos... Indudablemente es el mismo. Sí. Sí, yo me voy entonces. Si es el mismo, me voy. Si es el mismo, me voy. Porque no estamos discutiendo. No estamos discutiendo. Se agarró la silla. Vos tenés razón en lo que quieras. Que presenta el DNI. Hay que discutir con honestidad. Nacho no es el mismo. ¿Cómo no va a ser el mismo? Y es uno de los problemas de River. ¿Cómo no va a ser el mismo? No saben nada ustedes. No saben nada. Negrito. Ignacio Fernández. ¿Vos decís que Nacho no tiene que jugar? ¿Cómo no? No, no, por lo que me estás diciendo. Tiene que jugar como jugó Nacho toda la vida. No este Nacho. ¿Me dan la declaración de Armani? Pensá Nacho de hace 10 años atrás. Dame Armani. A ver. No me gusta hablar mucho del arbitraje. No soy de meterme en el tema arbitral. Eso queda de lado. Eso queda de lado. Como te dije recién. No me gusta opinar de los árbitros. Son características. A ver. Son maneras. Son formas. Son perfiles. Son perfiles. Él es un perfil totalmente distinto. Borja fue mucho más duro. ¿Sabés cuál es el tema ahí? Que el capitán no se representa a sí mismo. Representa al equipo. Y en todo caso puede ser una representación del club también. Entonces ahí es medio raro. Porque si el capitán dice no hablo de los árbitros. Y después habla el 9. Y habla el técnico. Y algo está. Yo voy a reconocer. Yo voy a reconocer. Es políticamente incorrecto tal vez lo que digo yo. A mí me gusta. Porque si uno pide una línea. Una línea de coherencia en el tiempo. Y si vos querés marcar el ejemplo. Etcétera. Etcétera. A mí me gusta esto. Sé que en el mundo de hoy. En el fútbol de hoy. Pero Manu. En esta Copa Libertadores de hoy. La van a dar a favor. ¿Me permite? ¿Me permite? No te gusta esto. No te gusta. ¿Estás mintiendo? No, no te gusta. ¿Sabés por qué estás diciendo esto? Porque es políticamente. No te gusta. Porque si no tenés un compañero. Che, me están durmiendo. Saltemos. Damián, te conozco. Hoy es políticamente correcto. ¿Pero qué te va a gustar de esto? Vos estás diciendo. Se lo ganaron de guapo. Che, ¿por qué el arquero no sale? No dice. No putea. Y esto y el otro. Manu. Y a mí me gusta esto. Manu, pero... Aunque hoy lo critiquen. Escuchame. Aunque hoy lo critiquen. Vos jugaste. A nadie le gusta esto. Un montón de años. No me estoy poniendo como ejemplo. Yo era un desastre. No, vos jugaste un montón de años. En la cancha. Cuando vos tenías a alguien. Yo era un desastre. No. Pero cuando vos tenías a alguien. Sí. Vos. Que iba ahí y que estaba... Vos descansabas. Mirá vos. Vamos a hacer las cosas como son. Estabas tranquilo. ¿Quién dijo? ¿Quién usó el término durmieron? Recién. El negro. El negro. Sí. Para mí lo durmieron. Durmieron. Para mí eso lo durmieron. Acabamos de mostrar que nos echaron a Colidio. No, pero no echaba una jugada. Es una actitud general ante el partido. Para mí ese era el River lo durmieron. Yo entiendo que... Lo perjudicaron. Y yo hoy noto demasiado silencio. Me hubiese gustado por ahí. Que me representen de una manera diferente. Para mí... Si salió un dirigente. Después del clásico. A ver si la pelota había entrado o no había entrado. Que todavía estaba en discusión. Y hoy que a River le pegan una trompada a un jugador. Casi le rompen a otro. Yo también. Yo también. No entiendo. ¿Qué? Porque fase inicial. Si fue su octavo. Pero si fue su octavo. Por ejemplo, no la contaban. No, a ver. Yo creo que es por la clasificación. Como están en la clasificación. No, no. Ya sé que está mal. Ya sé que está mal. Pero para mí es como para... Porque de visitante deja un precedente. ¿Eh? No son buenos los números. Así es familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe. Desde su regreso a River. Manuel Lanzini sufrió una serie de problemas que no lo dejaron transitar el camino de la tranquilidad. Y la felicidad que él seguramente había soñado y deseado. Y para el colmo de los males, este miércoles se confirmó que el 10 sufrió la fractura del primer metatarsiano de su pie derecho y estará de mínima un par de meses fuera de las canchas. Más allá del disgusto del futbolista, que ya sabe que no podrá volver a pisar las canchas en toda la competencia oficial que queda del semestre. Lo otro muy importante a tener en cuenta pasa por la situación contractual. Tomando en consideración que el 30 de junio vence su préstamo con el club de cara al próximo mercado de pases. Y ahora la pregunta que se hacen todos los hinchas de River es qué pasará entonces con el contrato de Lanzini. El primer gran aspecto a considerar pasa por lo reglamentario. Ya que River tiene la obligación de extenderle el vínculo como mínimo hasta la fecha en la que reciba el alta médica. Es decir, en este caso hasta los primeros días de julio o un tiempo más si se retrasa la recuperación. Una vez que se cumple ese plazo hasta llegar al alta, allí la decisión final será del futbolista. Quien deberá resolver si a partir de esa fecha opta por la opción de continuar en River mediante un préstamo. O si resuelve transitar por nuevos horizontes futbolísticos. Estaremos siguiendo de cerca esta información así que no olviden suscribirse al canal. Y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.